hola hola mi gente linda hoy vamos a estar haciendo unas tortitas de filete de pescado estos filetes son de mojarra tú puedes utilizar de tu preferencia estas son tortitas de pescado las vamos a hacer en salsa de tomate no vamos a estar haciendo la sopa tradicional de tortas de pescado sino tortitas de pescado en salsa de tomate quedan muy ricas en un bol yo ya tengo lo que son cuatro huevos grandes y los voy a estar mezclando hasta que se mezclen muy bien estas tortitas son a mi manera es una forma de como a mí me ha gustado y por eso se las estoy compartiendo le vamos a poner lo que es pimienta sal y le voy a poner consomé de pollo con sabor a tomate y se los vamos a seguir mezclando muy bien hasta que queden bien mezcladito y le vamos a agregar lo que es harina yo tengo lo que es harina de maíz amarillo tengo dos tazas se la voy a ir incluyendo poco a poco porque lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer una masita que se vea homogénea lo que voy a hacer ya cuando se le agregue toda se lo vamos a mezclar porque esta se va a poner durita le vamos a poner también lo que es agua para que esta mezcla nos quede más aguadita porque como ves con la harina se espesa mucho y le vamos a estar poniendo agua ahí te voy a dejar la cantidad de agua que utilice porque no se la agregue toda porque se la vamos a ir agregando poco a poco hasta alcanzar una mezcla que esté suave para que nuestras tortitas nos queden bien bonita y también no la dejes muy dura para que no se te queden demasiada dura le vamos a agregar chile poblano cebolla y esto también se lo vamos a mezclar ya cuando lo tengamos bien mezcladito todo así mira nos va a quedar muy bonito tu prueba siempre tu preparación para que le dejes esa son ese sabor que tú te guste ya sea en los saladitos ponemos a calentar aceite ya tengo el bol y los pescados lo voy a estar haciendo con mis manitas limpias esto lo vamos a introducir en la masa ahí la vamos a ir rellenando de la masa hasta que el pescado ya quede bien cubierto y con una cuchara más grande como esta yo lo voy a estar agarrando para que por bajo y por encima lleve masita y nuestro pescado quede bien cubierto ya con el aceite caliente se lo vamos a agregar a la cazuela hasta que nos quede bien bonita si ves agarró muy bien lo que es la masa y así yo las voy a ir cocinando ya cuando tú veas que tu tortita está dorada de un lado le vas a dar vuelta para que se te cocine del otro lado yo las voy a ir colocando en este contenedor o en este molde para que le salga lo que es el aceite y así vamos a ir haciendo con todas estas fueron todas las tortitas que nos salieron y me quedó un poquito y yo lo hice sin el pescado voy a poner lo que es la salsa de tomate tengo salsa de tomate de lata pero tú puedes usar salsa natural sin aceite se lo puse y lo voy a poner dos tazas y media de agua y esto se lo vamos a disolver y le voy a agregar más nor suizo y pimienta para que éste también te quede con sabor pero siempre acuérdate de probarlo le voy a agregar más cebolla y también le agregué más chile poblano ya que haya hervido este caldo o esta mezcla ya le agregamos lo que son nuestras tortitas se las vamos a ir incorporando bueno yo se las voy a incorporar una a una hasta tenerlas todas por completo y ahora se las voy a sumergir para que también agarre salsa y le voy a agregar más sal porque la salsa de tomate en lata siempre tiende a ser más acidita por eso prueba siempre tu preparación y lo voy a tapar y lo vamos a dejar que se nos cocine por unos 15 a 20 minutos ya que está ya está nuestro lista nuestras tortitas ya están bien cocinadita la masa ya está bien cocinada y el pescado ahora voy a servir así nos han quedado de deliciosas estas tortitas de pescado muy sabrosas si te fijas no se nos deshicieron porque tampoco la estuvimos mezclando mucho sino que ellas solas se van cocinando ahora voy a probarla así de rica y suavecitas han quedado mira qué delicioso y huelen muy rico porque lleva el olor del pescado también ahora lo voy a probar mis corazones están deliciosas mis amores chao chao cuídense mucho gracias por mirar mis vídeos bye bye